vamos a jugar de nuevo pinche arena me van a funar wey los ballenas me van a funar wey me van a meter me van a me van a poner la afuna nation con los de fuego wey claudius claudius maximus wey ahhh laj 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 la jaj laj le dio jaj le dio jaj me pego uuuy tiene tiene muchisimo daño Zoukokkick zoukoknik Aquí creo que no es tan bueno Por esas madres de las barricadas Que te salvan bien feo Mierda wey Si hubieran pasado a cargar la habilidad de arma Me lo funo wey Me lo funaba wey Me recuperé Recuperé algo de salud wey Mierda wey Este wey El RWB Este wey es ballena y de los buenos wey Puro daño de full distancia wey Oh ya vi que este wey va a jugar con Claudio A ganar wey Este wey tiene muy enfocado en daño wey Creo que creo que tengo bombosa la clave en ese caso wey El aplicado es la de cargar rápido los ataques wey Que mierda wey Toma wey Tengo el collar terrestre wey Cúrame 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 Esa mamada güey, no se murió güey Tiene el traje del Dr. Peste Toma güey Toma güey Toma güey Toma güey Tiene mucha resistencia, tiene mucha griad Ahí está, güey. Huevos. De fuego, güey. Qué buena elección que me puse Hana, güey. Ahora sí. Buen putazo, güey. Me esquivó, me esquivó un golpe. Si se vea peor, el otro se muere, güey. Ya está muerto aquí. Ahí está. Ve, tú, güey. La, se me va a recuperar, recupero escudo. Es el último putazo de recupero escudo, güey. No, 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 no. No, 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 no. Me va a matar igualmente, güey. Sabía, güey, que me iba a matar, güey. Aunque corriera, no ganaba, güey. Está peleando, no ganaba. Vamos. Como me caga, oh, como madre. Como me caga este güey. Como me caga este güey. Si no fuera, si no fuera, si no fuera por ese güey, él lo hubiera, él lo hubiera matado, güey. No, es que estoy muerto, güey. O sea, a ver, güey. Si es así, como te acuerdas de personajes, porque la verdad me caga, güey. Que no puedo hacer nada, güey. Que no puedo hacer nada, güey. Que asco, güey. Me quita, me quita, me quita, me quita un chingo de vida, güey. Que mamada, güey. Como me quita tanto, güey. Si no me debería, si no me debería poder quitar tanto, sino que es tanque, que tiene más de un millón de vida, güey. Que mamada, güey. Que empate. Así que eso que yo me curé, güey. O sea, güey. Esto ya tengo dos de daño, güey. Ahí está. Y aquí tengo a Papi Collar Terrestre, güey. Ahí está. Puta madre, güey. Mierda. No, no le voy a ganar, güey. Este, güey, es de los que no se va a acercar para nada, güey. Y no me voy a acercar porque es de fuego, güey. No, estoy muerto, güey. Mira. Claudio, 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 me va a hacer mierda, güey. Toma, güey. Toma, güey. Toma, güey. Toma, güey. Antes de que me traiga el putazo bueno. No, 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 salió, salió hacia, salió hacia abajo. Ojo, güey, yo lo hice, yo lo hice hacia arriba, güey. Qué mierda, güey. Miren esa mamada, güey. Salió al revés, güey. Salió al revés la pincha virilaza, mamada, qué, güey. Yo lo tenía enfrente, güey. Dígame, 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 que eso no es una mamada, güey. Ahí se la que, güey. Me caga cuando el amigo le pega la, ya estoy muerto, güey. Ya, dale, güey. Ya, dale, güey. Qué monedas, güey. No, dale, güey. Estoy muerto. Dale. Esa mamada que me hizo ahorita, güey. Vamos a ver, a veces no se movía esta mamada. Qué monedita. Qué huevo, si yo la, si yo, si yo la, si yo la apliqué primero. Qué huevo, si yo la, si yo la apliqué primero, güey. Esa mamada, qué, güey. Yo la hice primero, güey. Esa mamada, si yo la hice primero, güey. Esa mamada, si yo la hice primero, güey. Ah, se la pegué entera, güey. La habilidad de arma, güey. Esa mamada, güey. Yo se la pegué entera, no, estoy muerto, güey. Esa mamada, güey. Esa mamada, sí, güey. Sí, le pegué, le pegué, no, la habilidad de arma, güey. Esa mamada, güey. Esa mamada, güey. Esa mamada, güey. Sí, le pegué.